En el verano solía sentarme alrededor de la casa con frecuencia. No tenía coge, así que a veces mis padres amigos tenían que recogarme y alarme a su casa para ver a mis amigos. Solía determe mucho viendo a casas de amigos cuando podía. A veces solía ver a la pasina de vez en cuando. Cuando era más joven, los veranos eran agradables.